Vamos campeón, pagando pulsaciones, ¿no? Aquí vienen los mariquitas ¿Qué? ¿De paseo, no? La lleva a apagar La lleva a apagar, ¿y para qué la lleva a apagar? Yo la acabo de encender para subir Pero si para eso está el botón, para darle La lleva a apagar, dice Madre mía Está apagada, me costó dos mil pavos Sí, está apagada, ¿no? Está apagada, ¿no? Y la mía también está apagada, me costó dos mil pavos también Bueno, vamos para arriba y comemos allá arriba Sí, ya hay hambre, hay que desayunar Hay que desayunar fuerte, ¿eh? Hay que desayunar garbancitos, con un poquito de tal